Estamos en las redes sociales, estamos en Telecreativa, canal 5 Dilanuso, en Facebook y también en Twitter, arroba Telecreativa, ok, con toda la información. En un rechazo más también vamos a tener a Meli Cáceres con su columna cultural para contarnos todas las novedades de la región. Ahí vemos si la podemos retomar a Marcela. Marcela, ¿nos escuchás? Sí, perfectamente. Ahí está Marcela. Bueno, retomamos la comunicación. Y bueno, te consultaba hace cuánto tiempo que formás parte de esta organización de acuerdo con Lanús y qué fue lo que te motivó también a formar parte de ella. Mira, estoy desde el comienzo, desde que Nacho Moroni la fundó. Y lo que me motivó es la idea de poder acceder a la persona, de tener algo más cerca, viendo las necesidades que van a tener en la vida y la falta de muchas cosas. Entonces, dar una manito. Buenísimo, buenísimo, Marcela. Y en estos momentos, como venía adelantando en el programa, ustedes están haciendo varias actividades. ¿Podés comentarnos qué es lo que están haciendo? Mira, en estos momentos, la misión abrigo, donde muchos vecinos donan ropa, abrigo, y nosotros, a medida que nos van a ir viendo en diferentes lugares, vamos a ir viendo. Otra misión se llama Pies Calentitos. Es más que nada para los niños. A veces faltan negras y calzados. Y también estamos por festejar el Día del Padre en un centro reculcante. Donde vamos a hacer un chocolate, que justamente se llama 20 de junio, y el día 20 de junio lo vamos a hacer. Y también lo relacionamos con el Día del Padre, ¿no? Buenísimo. ¿Y cómo puede hacer la gente para sumarse, para colaborar, para aportar su granito de arena a esta gran casa? Mirá, nosotros tenemos un Instagram y un Facebook. Se llama Acuerdo con la Nuz. Y ahí se comunican, nos pasan los teléfonos, nosotros retiramos lo que nos donan. Nosotros mismos nos encargamos de retirar. Y también tenemos una oficina en Anatole France 2016. Muchos se acercan ahí, pero directamente vamos a las casas. También nos acercamos a la municipalidad, ayudando a hacer trámites, a muchos abuelos. Hicimos una misión de lentes a bajo costo y un operativo de salud. Y Marcela, ¿cómo vienen ahora los preparativos? Me imagino que será mucho trabajo. Mirá, sí, pero tenemos muchos colaboradores, colaboradoras. Así que es mucho trabajo, pero es mucho al alumno. Que lo que más nos tiene el orgullo es la alegría de los abuelos. Recordamos, están juntando donaciones. Recordame bien los datos para que la gente pueda saberlo. Estamos juntando abrigos, pulóveres, camperas, ya sea para niños o adultos, medias, que en la misión pies calentitos, zapatillas, porque te digo la verdad, hay mucha gente con muchas necesidades. Después lo que quieran. Por ejemplo, el otro día recibimos una donación de libros y ya lo ubicamos en una biblioteca. Así que, no, estamos recontentos con todo lo que tenemos porque van surgiendo cosas día a día. ¿Y alrededor de cuánta gente está en la organización? ¿Cuántos son? ¿Son muchos? Y somos más o menos 25 personas que estamos día a día trabajando. No estamos todos juntos porque todos trabajamos, aparte. Esto es sin fines de lucro. Claro, tal cual. Así que, estamos... Sí, 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 la verdad que estamos muy contentos. Y Nacho nos está dirigiendo en muchas cosas, así que siempre le agradecemos a Nacho porque muchos se contactan con él, con Nacho Moroni, y él nos pasa lo que podemos hacer. Y siempre vamos ubicando y ayudando. Genial, bueno, ahí tenemos la información para que la gente, por supuesto, pueda acercar su donación. ¿Cómo no? ¿Por qué nos sumaste también como colaborador? Claro, exactamente. El que quiera sumarse, bienvenido. Nosotros estamos abiertos a todo. Marcela, desde ya, muchísimas gracias por tu participación en el programa y te esperamos nuevamente aquí con los brazos abiertos. Gracias, siempre dispuesta a colaborar y cuando quieras ya saben que estamos. Acuerdo con Lanús está presente en Lanús, siempre. Buenísimo, muchísimas gracias. Ahí pasa Marcela Ayesa, ella es voluntaria, integrante de Acuerdo con Lanús, esta organización que fue creada por Ignacio Nacho Moroni, con quien ya hemos hablado en otras oportunidades. Nos dejaba todos los datos para poder participar y también estar atentos a todo lo que viene haciendo. Acuerdo con Lanús, que lo podés encontrar a través de sus redes sociales, también lo vamos a estar difundiendo a través de nuestras cuentas, bueno, tanto en Facebook como también en Twitter. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!